¿Cuándo se va a desplazar el aire calio? En el centro de este río negro, donde las tormentas en el sur de Buenos Aires, este de La Pampa y todo lo que es Golfo San Matías y el río negro pueden ser importantes. Algunos chaparrones pueden ser importantes en toda la región, también en línea sur. Así que bueno, llega la humedad que viene muy bien para todo lo que es la zona de todo lo que es Meseta y Campos. Digamos que es un periodo de lluvia que se abre esta tarde noche y el día de mañana, donde en algunas zonas va a llover más que en otras. Y muy frío, algunas neviscas o escarchillas también en línea sur. Se mantiene así todo el fin de semana, inclusive en el comienzo de semana en el este de Río Negro, aunque ya mejora ya el día lunes, martes, y hay que estar atentos al frío. Asciende la presión, los vientos se van a intensificar durante el domingo. Y si bien la noche del domingo hasta ahora estamos con viento, la noche del lunes y el martes puede haber probabilidad de heladas. Es un peligro adicional que llega sobre los valles, donde la floración se ha adelantado. Así que hay que estar muy atentos en el comienzo de semana por la defensa de heladas en el sector productivo. Así que, por un lado las lluvias y por el otro empezamos ya a estar atentos a partir del domingo a la noche, pero sobre todo lunes y martes, miércoles todavía también, por la probabilidad de heladas en la región. En Cordillera va a llover, va a haber alguna nevada también el fin de semana, las lluvias en general son débiles. Y bueno, es un panorama húmedo, de aire frío, invernal, que se mantiene en el comienzo de la próxima semana. Hacia fines de agosto y comienzo de septiembre asciende la temperatura, pero también hay un cambio de condiciones porque va a volver a llover con más intensidad en la zona cordillerana, nieves también, sobre todo en la alta cuenca del río Colorado, es una buena noticia, y también en la cuenca del Neuquén, también en el oeste de Río Negro. Así que lo que estamos esperando es un periodo de lluvias donde domine el Pacífico y no el Atlántico como ahora.